Nos encontramos en el Consejo de Bogotá en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y el reconocimiento de la lengua de señas. Entre los asistentes contamos con asociaciones, estuvieron presentes Sordebog y Azorzo y se contó también con el apoyo de Aventurura, el Movimiento de Ciudadanos Sordoseñantes de Colombia y la Fundación Arte, Idioma y Cultura del Silencio. En este espacio las personas sordas mostraron sus emprendimientos, artesanías y otras actividades. Vean. Hola, soy Juliana Rocha, presidenta de Sordebog. Hemos venido al Consejo de Bogotá a participar en esta feria realizada por personas sordas con el fin de mostrar sus emprendimientos e ideas de negocio. En las diferentes carpas se han venido dando encuentros que motivan el reconocimiento de la comunidad sorda y a su vez la garantía de sus derechos a plenitud. También se busca que en este espacio, el Consejo de Bogotá, se dé el reconocimiento de la lengua de señas como patrimonio de la comunidad sorda. Es por esto que estamos acá. Soy Nathalie y soy la vicepresidenta de Azorzo. Bien, nos encontramos acá reunidos, la comunidad sorda, entre jóvenes, adultos y adultos mayores, con el objetivo de mostrarnos como comunidad y de cierta manera hacer incidencia y acceder a espacios que permitan el reconocimiento de la comunidad misma. Aquí las personas sordas están enseñando sus emprendimientos como muestra de igualdad y equidad de oportunidades en la celebración de la Semana Internacional. Hola, esta es mi seña y mi nombre es Kevin. Soy el presidente del Movimiento Ciudadanos Sordoseñantes de Colombia y estamos aquí en Bogotá para participar de las actividades de la Semana Internacional de las Personas Sordas y ayudar a realzar algo tan bello como lo es la lengua de señas. Aquí ves emprendimientos, diferentes comités apoyándose mutuamente junto a las organizaciones, pero siempre dando prioridad a los niños y jóvenes para que continúen con este proceso. Hola, ¿cómo estás? Estamos deseosos de saber quién eres y saber qué haces aquí en el Consejo de Bogotá. Por favor, preséntate. Bueno, yo soy Clara Lucía Sandoval, esta es mi seña y soy concejal de Bogotá. Un gusto estar aquí y saludarlos en este día. Perfecto. Ahora quiero hacerte unas preguntas. ¿Has estado viendo los emprendimientos de las personas sordas en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional de la Persona Sorda? Cuéntanos qué opinas al respecto. Me parece que se ha venido haciendo un trabajo muy lindo desde lo privado, donde han buscado fortalecer a la población sorda, donde han buscado visibilizar la lengua de señas, pero porque es necesario que el distrito y el estado entre a apoyar esas iniciativas privadas. Por eso estamos aquí, porque queremos que ustedes encuentren una voz, un apoyo y que podamos enseñarle a los ciudadanos cuán importante es la lengua de señas y cuán importante es poder aprenderla y que las diferentes entidades del estado se conozca y se utilice para que tengan acceso a todas las personas sordas. Guau, qué importante lo que nos cuentas para la comunidad sorda. Gracias por estar aquí y acceder a esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto y aquí estamos para servirles.